¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Feliz jueves para todos. Un gusto, un placer. Aquí comienza la verdad de la milanesa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la manga de chorros, porque podría haber titulado vamos a hablar de la ética, vamos a hablar de la transparencia, pero mejor hablamos de la manga de chorros que gastan nuestro dinero en forma absolutamente inmoral y seguramente delictiva. Esperemos que la justicia y el brazo de la justicia llegue en algún momento a esta gente. La Junta de Transparencia y Ética Pública que investigó a Raúl Sendik hizo compras con la tarjeta corporativa, así como lo hizo el Tribunal de Conducta del Frente Amplio, en este caso una institución pública, oficial, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y llegaron a conclusiones que realmente uno tendría que decir, no, ahí viene, como le dijo Tabaré Vázquez, ahí viene la chanchita y la mete del forro para adentro. Bueno, porque ya es insostenible, insostenible. Miren esto, hizo 46 compras en distintos comercios y la Junta dice que no aprecian directamente relacionadas estas compras con los cometidos institucionales de la ANCAP. Pero miren esto, queda claro que alguna de esas explicaciones que dio Sendik son totalmente insuficientes. Esto es oficial del informe, pero aun cuando se las considerara satisfactorias, se trata solo de 11 usos de las tarjetas, manteniéndose 35 veces sin explicación. Miren esto, compró 14 tiendas de ropa, 14. ¿Qué andaba? Andaba paseando, mirando vidrieras este pelotudo. Y le gustaba algo y lo compraba. Y decía, total, tengo la tarjeta que me dieron en ANCAP, la Sendikar, tengo y la meto para adelante y no pago nada yo. De las 14 tiendas que compró, una sola fue en el Uruguay. Hasta en el Uruguay salió a comprar ropa. Ahora, 13 en el exterior, le encantaba los free shop. Como viajó tanto por todo el mundo con la guita nuestra, el santo pedo, en 7 free shop compró, en 6 de ellos, en el Uruguay cuando llegaba, pasaba por el free shop, compraba y se iba. Uno en el exterior. 6 zapaterías en el exterior. ¿Vos te das cuenta? El tipo todavía da la cara, aparece en la televisión, va a los comités, dice que va a ser candidato, que renunció por dignidad, que había que tener dignidad. Por favor, hace un pozo y metete adentro. Y que ese pozo esté en la cárcel del Concar. 6 zapaterías en el exterior. 3 tiendas deportivas en el exterior. Un supermercado en Uruguay, mire, compró en la tienda inglesa y dice que mandó a comprar porque tenía una reunión a nivel gerencial. Y resuelta que con la tarjeta no podía mandar a comprar. Es decir, que él compró. Volvió a mentir una vez más. En una mueblería, que es divino también, le encantó, se fue a comprar y metió en la tarjeta. Un tipo así, claro que renunció, porque si no lo renunciaban. Y además va a ir preso. Yo, mire, la verdad, me recaliento, me extralimito. Yo me voy del país si no va preso este tipo. Guarden esta grabación. Me tengo que ir, sí. Me tengo que ir del país si este tipo no es procesado. Si no es procesado por la justicia, bueno, largo todo y me voy del país. No puede ser. Es decir, estoy en un país equivocado de donde hay una justicia equivocada. No puede ser que estas cosas ocurran de esta manera. Se compró un celular iPhone en Madrid, pagó 828 dólares. Pero además, que te puede indignar más todavía, dan más todavía, porque eso del celular en Madrid, ya sé lo que hacen. Lo hacen más de uno. Dicen que es un imprevisto porque se le cayó al agua el celular de él. Y tiene que tener un celular. Entonces se compra un iPhone, 828 dólares. Ahora, uno se pregunta, compro un iPhone, imprevisto, se me cayó el agua, tengo que tener un celular. Todo bien. Después lo entrego en la ANCAP. ¿Es de ANCAP? ¿El celular? ¿No es mío? No. Lo siguió teniendo él. Es de él. Compran para ellos. Roban. Es un robo. Están rapiñando, usurpando, llamarle como quieras, 828 dólares. ¿Se da cuenta? 25 palos, 25 mil mangos, dos salarios mínimos, se lo compro Madrid. Ahí voy a Apple a ver cuánto está este, me voy a comprar el iPhone 8 Plus, no sé qué. No jodan. No es serio. Es demasiado. ¿Saben lo que pasa? Que hay una impunidad tan grande, tan grande. Porque ¿quién puede hablar así como estoy hablando yo? Nosotros, usted, yo, que no somos nadie, que no estamos subidos al sistema. Solo nosotros podemos hacerlo. Este tipo tiene que ir en cana, tiene que ir preso. Tabaré Vázquez lo despide diciendo que es un hombre honrado, que cumplió con honradez el cargo que tuvo. Pero tendría que hacerle un juicio político a Tabaré Vázquez. Yo es que, si no sale un juicio político, vamos a proponer hacerle un estudio psiquiátrico. Que haya una junta médica para saber si nuestro presidente está realmente capacitado psicológicamente para ser presidente de la República. Pero no podemos soportar que todo esto que lo tuvo en la mano Tabaré Vázquez, porque fue el primero en recibir esto en la mano, antes de la renuncia de Sendik, haya dicho lo que dijo cuando lo despidió. No puede ser, no puede ser, no podemos permitir, nos mira como si fuéramos realmente gente que está mal de la cabeza. Tarado, va, tarado. Nos trata como imbéciles. Ahora, lo importante en una junta médica psiquiátrica para el presidente de la República sería saber si lo hace porque está chocho o gagá, o lo hace de cínico. Yo me inclino por lo segundo, para mí la junta médica le va a dar perfecto, pero no podemos soportar tener a nuestro primer hombre, nuestro representante, nuestra cara visible, decirle al mundo y decirnos a nosotros la cara que está despidiendo a alguien que cumplió con honradez, cabalidad y honradez en su cargo. No puede decir eso, pero lo dice, él lo dice y no tiene problema. Las últimas dos cosas que le tenía que tocar en el día de hoy, que me gustaría comentarles a todos ustedes, agradeciéndoles mucho toda la participación que tuvieron en el programa de ayer. La verdad, impresionante, estamos viendo con Ramoncito cómo hacemos para poder pasar todas las voces, porque la verdad, a nosotros se nos hace imposible. Son 600, 700 WhatsApp mensajes de audio. Vamos pasando desde los primeros y después nos quedamos con un montón, pasaremos 50. Queremos de alguna manera que eso llegue. Entonces Ramoncito está pensando, está viendo a ver si todos los días en la audición podemos por lo menos 10 o 12 mensajes ir siempre poniendo y proponer el tema. Pero 10 o 12, entonces no repetirlos después en las otras. Vamos a ver, dejen al Ramoncito que piense que para eso le pago, ¿verdad Ramon? No le pago nada, pobre Ramon. Se toma un tecito, le hace mirta, un tecito, come. Tecito, lo puedo decir Ramon, tecito, llega acá y tome. Tecito bien caliente con limón y una tostada, miren lo que toma este, tostada con muzarella arriba derretida. Ese es el desayuno de Ramoncito Pinto. Lo otro que quería hablar, rapidísimo, a ver, lo del intendente de Soleano, Bascú, debe millones de dólares. Ayer lo escuché decir y aceptar que debía 6 millones de dólares al Banco República. Ahora, cheques sin fondo por 400.000, 300.000, 200.000, 150.000. Resulta que va al juzgado y como es intendente, como es político, como va con un abogado famoso, como es el doctor Fagundes, de peso, porque acá depende de la cara del abogado, que vayas es como sacas tu pena, ¿no? Dependés. Por eso se va, el que nos afanó en Pluna, al año se fue del país, salió sin problema, uno robó una gallina, después tiene que hacer un escrito y poner una fianza en el juzgado para ir al Chuy. Sí, pero aquel sinvergüenza de Pluna tuvo un año preso y se fue y nos clavó en más de 30 millones de dólares, él con cheques sin fondo nomás y ahora quiere pasar como que no es sin fondo. Es único, ¿no? Estamos hablando de 400 millones de dólares que perdimos con Pluna por culpa de esta gente que trajo Astori y Tabaré Vázquez y le rascó el lomo y dijo que era maravilloso y nos terminaron coagando hasta con un remate trucho, ¿eh? Donde estuvo metido López Mena, donde estuvo metido toda... y Mujica, el gran responsable. Después fue en Cana, fue en este pelotudo de Fernando Lorenzo, que soy frente a Amplista, déjate de joder, Fernando, no me jodas, decir la verdad, hace todo, que te comiste un garrón de un procesamiento al pedo y ahora te lo quieren sacar eliminando el abuso de funciones, lo mismo que Caloya. Acá el responsable de toda esa etapa fue, se llama y se llamará José Mujica. Ese fue el que pactó con López Mena, arregló todo, armó el remate, hizo absolutamente todo. Ese fue él sinvergüenza que siendo presidente de la República armó toda esa patraña, que es una patraña bien armada como las que arma él, todas las que armó toda su vida, desde que robaba bancos y robaba arremeseros que iban a pagar los salarios de los trabajadores y él se los afanaba antes y ahora lucha por los trabajadores. Ahora le da 15 millones de dólares, como le dio a esa aerolínea uruguaya, a la SU, que ahora debe 22 millones de dólares, no lo va a pagar un carajo porque no tiene patrimonio, no tiene nada, hay que pagar. O sea, pagamos nosotros. Juan, pueblo, otra vez, otra vez, enhebrados hasta la manija porque el señor José Mujica hizo su irresponsabilidad. Esa es la verdad de la milanesa. Vuelvo al intendente de Soriano. Todo muy lindo, todo bárbaro. Renunciar, hermano, renunciar a la intendencia de Soriano. No es compatible que seas una autoridad del departamento, por más que hayas sido elegida por el pueblo, por una mayoría. Renunciar, si tenés ética, si tenés vergüenza, renunciar. Le vendió medio millón de dólares la estación de servicio de él a la propia intendencia. Y lo escuchaba dar las explicaciones, parece cantinfla. Decía, no, no le vendíamos a la intendencia. Le vendíamos a Ursa, yo qué sé, a la empresa que distribuye los productos de ANCAP. No te hagas el GIL, Boscú. No te hagas el GIL. Sabías que estabas vendiéndole a la intendencia. Sabías que estabas ganando plata con lo que le vendías a la intendencia. No vengas a buscar una fórmula que no existe. No existe. Eso es conjunción del interés público con el privado. Acá en la China y en el Congo belga. Entonces la justicia lo va a tener que procesar por ese delito. Lo va a tener que procesar. Pero renunciar. Tenés un poco de ética, de moral. Renunciar. Es una vergüenza que está pasando. Y el Partido Nacional, ahora voy a hablar de él. Ahora voy a hablar de él. Porque el otro que voy a hablar es de este diputado, Wilson Esquerra, que no es el intendente Wilson Esquerra, sino que es un pariente de él, porque se ha confundido esto algo con el ex intendente de Tacuarembó. Decir claramente que, a mí no me cierran las cosas, perdóneme, que a 30 días de haber pasado por arriba una mujer veniendo en pedo, así, etílico, coma etílico, manejando con 1,49 por gramo de alcohol en la sangre. Y se fue, le reventó a la mujer, no la mató porque Dios existe. Creo que todavía está internada la mujer, ¿no? Que le partió la cadera y no sé cuántas cosas más. Vamos a averiguar eso. Pero ahora resulta que, a ver, si lo fueros, si lo van a... Pero por favor, renunciá. Pedís disculpas al mes. ¿Quién te dijo? Un abogado te dijo, tenés que salir a pedir disculpas. Pero las disculpas las tenés que pedir públicamente, dando la cara. Pedí unas cámaras de televisión que te tomen. Cuando se te fue el pedo, en ese instante decir, señores, perdóneme, la macané, me mamé, atropellé a esta mujer, no estoy en condiciones de representar a nadie. Por consiguiente, renuncio a mi banca y me voy para mi casa avergonzado con la cabeza gacha. Porque se trata de un funcionario público. Porque si lo hace Juan Pérez, ya estaba en cana. Chao, punto. En cana. ¿No? O no. Claro que estaba en cana. O había sido procesado. Porque ahora los procesos son, bueno, sin prisión y domiciliaria. Depende de la cara del cliente. O cómo se pasta. Ahora que venimos con el nuevo código del proceso penal, que se va a pactar en la comisaría. Escucharon bien, ¿eh? Ahora el que haga una cagada va a la comisaría y ahí está el fiscal. Entre el fiscal y el comisario pactan. Llegan a un acuerdo. Yo digo la verdad, no entiendo nada. No entiendo nada. Sinceramente voy a tener que empezar a estudiar de nuevo porque no entiendo nada. La justicia de los pactos es ahora. La justicia del que tiene guita y el que no tiene guita. Cada vez más grande la brecha. Depende de quién es, a quién conoce, qué amigos tiene, qué abogado lleva. El fiscal que te toca. Y ahora entró también la figura del comisario que te toque. Mirá qué respaldo bárbaro tienen los ciudadanos ahora. Todavía con el poder mayúsculo que le dieron al fiscal general de corte, el doctor Jorge Díaz, que, bueno, se sentó allá arriba en un banquito alto, como en la época de los romanos, y dedito para arriba o pulgar para abajo. Y así vamos a vivir. Y por último dirigirme al honorable directorio del Partido Nacional. Usted tiene ahora tres casos que han salido en los diarios. Uno es Verónica Alonso, que tiene un embargo, un embargo por una deuda que mantiene con una imprenta, por un litigio. Ella dice que no debe esa plata. Y está aún, y esto no lo dicen muchos diarios, salieron a matarla. Bueno, está bien, hago lo que quieran. Yo creo que va a tener que pagar esa deuda o le van a rematar los bienes que le embargaron. Pero ella y sus abogados apelaron en última instancia la decisión en lo civil, la decisión que ya fue favorable a la imprenta. Acá no sabe quién debe, quién no debe, quién dio la orden. Verónica Alonso dice que ella no dio la orden en gastar esos 30.000 dólares, que había sido clara y había dicho hasta qué cifra era lo que ella bancaba, y que vinieron y pusieron en la cuenta de ella gente sin la orden de ella. No lo puede probar. Si es así, no lo va a poder probar. Antes la imprenta era una cuenta de Verónica Alonso y la va a tener que pagar. Pero está embargada. Está embargada. Y justo Verónica sale a decir que Bascú tiene que dejar el cargo. Y ahora le toca a ella. Ahora si Bascú dice, bueno, que Verónica deje el cargo de senadora hasta que arregle su vida privada, el embargo que tiene, y yo dejo la intendencia mientras arreglo los cheques sin fondo que tengo. Pero vamos a hablarle a los blancos. Con Esquerra, me pregunto, y la señora atropellada, y su marido si tiene, sus hijos, sus hermanos, ¿por qué no hizo la denuncia en 30 días que ocurrieron los hechos, no hizo la denuncia, que la atropellaron, la pasaron por arriba un tipo que venía manejando borracho? ¿Hubo arreglo económico? ¿Le pagó Esquerra a la señora para que no haga la denuncia? No sé, la verdad, esas cosas que uno no entiende, ¿vio? No entiende. Y parece que no puede actuar de oficio el fiscal porque se tiene que morir la señora. Si está muerta, bárbaro. O si el médico forense dice que tiene lesiones gravísimas. ¿Qué lesiones graves? Acá hay una lesión moral. Acá hay un tipo que es un representante nacional que le gustó ser diputado y que no asumió la responsabilidad que tiene como hombre público. No te mames, hermano. Y si te mamás, no manejes. Punto. Nada más que eso. No es contra Esquerra ni contra nadie. Si les gusta ser diputado, si les gusta ganar 300.000 mangos por mes, si les gusta viajar por todo el mundo, si les gusta hacer lo que hacen, no laburan nunca, viven de campaña electoral en campaña electoral cinco años seguidos, caminando por todo el país y haciendo campaña, bueno, por lo menos, no te mames. No te pongas a chupar y te mames. Te sacan un pedo y después cuando te vas no te das cuenta ni que estás en pedo y te pones a manejar. Y si la hubieras matado, ya, ya, con lo que le hiciste, la marcaste para toda tu vida, toda la vida de ella. Toda la vida de ella. Y mirá si le hubiera pasado a un hijo tuyo, a tu mujer, que viene un pelotudo mamado y te agarra a tu mujer, te la deja hecha pelota en el sanatorio. No alcanza con pedir disculpa a los 30 días. Si hubiera sido a los 30 horas que se te fue el pedo, perfecto, está, me arrepentí, perdóneme. Pero el pedido de disculpa hay que acompañarlo con una renuncia, tener moral y decir, no, me voy al carajo, es una vergüenza. Ahora dice que se va a presentar y a pesar de los fueros va a ir a presentarse a la justicia. Bueno. Honorable directorio del Partido Nacional, siempre mirando para el costado cuando ocurren las cosas. Siempre poniéndole paños tibios y ¿qué hacen? Protegen delincuentes. Protegen gente sancionada por la justicia. Dirigentes que han sido procesados por reiterados delitos de fraude miran para otro lado y los vuelven a convocar como candidatos a la intendencia. Un muy mal mensaje. Sin duda. Un muy mal mensaje. Cuando Verónica Alonso fue al directorio y habló en el directorio y dijo que el señor Francisco Gallinal, senador de la República en ese momento, le había falsificado firmas y presentó el documento en la corte electoral para simplemente afanarle una agrupación política, el nombre y el nombre de la agrupación política, el directorio hizo la plancha. La plancha. La plancha. Al revés. Presionó a Verónica Alonso para que no haga la denuncia a la justicia. Y Verónica Alonso, temerosa de su carrera política, no hizo la denuncia. Váyanse todos. Váyanse para la casa. Háganle un favor al Uruguay y váyanse para la casa. Acá la solución va a ser el día que va a llegar en que los ciudadanos uruguayos votemos a una persona, como en este caso Esquerra en Tacuarembó, y que los mismos ciudadanos que la votaron, que lo votaron, sean también el que los puedan sacar del forro para afuera y no esperar justamente que termine el periodo. Eso es democracia directa. Eso es lo que tenemos que tener los uruguayos. Tenemos que tener el poder, los ciudadanos, de sentar a alguien ahí, pero también sacarlo del forro. No esperar, no esperar que Heber se le ocurra sacar del forro a alguien, porque eso no va a ocurrir. Solo miran el interés electoral del partido y se olvidan de algo muy importante que muchos blancos que han tenido una gran trayectoria conocían a la perfección, que es la moral y la ética de un ser humano más allá de un interés político. Hasta mañana. Hasta mañana.